Buenas, estamos en Portugal, estamos en la zona de Torres Vedra y estamos viendo una plantación de tomate. Tenemos con nosotros a Joao Santos de Ortiprofesional o Interprofesional, él va a dar más información y nos va a presentar todo lo que vamos a ver aquí en esta plantación de tomate. Joao, ¿la empresa se llama? Orto Andrés. Orto Andrés es la empresa y agricultor propietario de esta finca. Bienvenidos a la finca de Orto Andrés, soy Joao Santos, director técnico de Ortiprofesional y es una de las fincas que hago asesoría técnica. Estamos en una nave de tomate azul que hemos plantado hace 20 días y es para una marca también almierense que hacemos con un contrato todos los años para La Campechana. Es un tomate de especialidades que hacemos nosotros aquí en Portugal con un ciclo único al año aquí en esta finca de Orto Andrés. Es una finca que tiene 10 hectáreas que se hace cuatro y medio en ar libre de lechuga y cinco hectáreas y media de invernadero de tomate. Todo este tomate tiene que ser injertado porque nosotros utilizamos los invernaderos durante el invierno para el tema de lechuga y luego hacemos un ciclo único de tomate. Ahí se mira el primer ramo de enfloración que todavía tenemos que hacer una monta de flor para quedarnos con un poco más de calidad de los frutos para venir mejor de color y de calibre. Pero bueno, todo este producto va al mercado de España y nosotros hacemos hace ya cuatro años esta tipología de tomate en Portugal en esta finca. Chuao, entiendo que es hidropónico o es simplemente un plástico negro que arropa la arena. Sí, solo en arena con el plástico negro porque nosotros utilizamos este invernadero durante el año para también hacer lechuga. O sea, hacemos un ciclo único de tomate que hemos plantado ahora en julio que hacemos hasta final del año y luego empezamos con los meses más fríos que están en la calle y es imposible aquí junto al Atlántico a hacer lechuga. Hacemos en invernadero y luego volvimos a tomate porque necesitamos también de tener en esta finca y en esta empresa de agricultura un poco más familiar, de Orto Andrés, que son cuatro hermanos que siguen trabajando. Aquí necesitan de lechuga todo el año para el mercado y por eso hay que cambiarlo entre la calle y la invernadera. Estoy viendo que arriba no tenéis para hacer cortinilla, para bajar el tomate, es decir, llega arriba y se acabó, ¿no? Sí, aquí como hacemos un ciclo único no hacemos un cultivo muy largo, son cerca de cuatro o cinco meses, lo cortamos la cabeza de la planta con ocho o nueve ramos y no volvemos a hacer más tomate. Se baja la planta al suelo y luego lechuga. ¿La altura? Tres y medio cuatro más o menos? Aquí ya estamos trabajando, sí, contra y medio cuatro a la línea de la fruta y luego un metro y medio más para arriba para hacer como una ventilación de la estructura del invernadero. ¿El por qué este caballón central de arena? Aquí solo se justifica por un tema de la maquinaria de tratamientos, no por nada de muy técnico, solo por el tema del camino de la máquina para hacer los tratamientos, todo el tema de mecanización agrícola y luego porque es un cultivo muy delicado, se hace tratamientos dos veces a la semana con el necesario por el tema de plagas o todavía por el tema de especialidades que son cultivos muy delicados necesitamos de hacer algunos aportes foliaros por el tema de abono y se hace con la máquina. Bueno yo vamos a dar una vuelta por... Sí, seguimos por ahí. Venga, pues te seguimos. Podemos mirar también aquí el tema de abejojos que son los mejores obreros por tema de polinización de los cultivos. Siempre reponemos durante todos los cultivos algo de 7 millas y también tenemos un punto interesante que podemos mirar aquí, el tema de ahogo y monitoreo del riego. Tenemos algunos sensores que están instalados en algunos líneos, aquí miramos un ejemplo. El tema de sensores de humedad de suelo, allí hacemos el monitoreo de la agua que está en el suelo y necesitamos o no de riego. Como el tema del agua también aquí en Portugal está delicado, tenemos que tener la tecnología que sea importante para nosotros para ahorrar agua y poner el cultivo dentro de los beneficios que necesita del agua y de abono, los aportes. Con esto miramos la temperatura que está en el suelo, la humedad y también la conductividad eléctrica que tenemos para hacer los aportes necesarios de abono durante el cultivo. Me llama la atención que me dices que 20 días solamente este cultivo? Sí, se hemos plantado el 20 de julio, son plantas injertadas y por eso también el desarrollo muy largo en estos días. También los días han hecho en Portugal buen de tiempo y eso con la luz que tenemos desde las 7 de la mañana a las 9 también posibilita tener cultivos como este. Joao, ¿qué distancia hay de aquí al mar? Porque desde aquí antes... En línea recta estamos 800 metros por ahí. Es que estoy viendo gente haciendo windsurf con cometas y esto está aquí al lado, ¿eh? Sí, sí, estamos muy cerca del mar y por eso también lo bueno que es el tema de calidad, el sabor del tomate y la diferencia que hay en los cultivos. Como hemos comentado también algunas veces, es bueno y malo estar cerca del mar, porque todavía se aproxima el final del año y luego el tema de hongos, la humedad empieza a subir, las mañanas siempre con una nieva que se pone ahí y luego hay que tener muy cuidado con el tema de hongos. Pero bueno, estamos en ello todos los años, bajamos un poco la densidad en este cultivo y intentamos mejorar el tema de productividad. Joao, ¿conductividad de agua? Sí, aquí nosotros lo controlamos el abono con una conductividad eléctrica. En la maquinaria, en el equipo de riego, lo sabemos la agua que tenemos en las balsas y luego hacemos un aporte de abono. Un equilibrio ya con una analítica y lo ponemos al aporte necesario para distintos cultivos, sea un tomate de especialidades, sea una ensalada, una pera, lo vamos cambiando lo que tenga el agua y en este caso lo que tenga el suelo también. Pero el agua de entrada en este caso? Sí, el agua de entrada puede ir aquí en esta finca va de 0,8 o 0,9. Sí, se tendrá en agua de pepino, hombre. Sí, 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 una agua muy buena. Aquí en Portugal solo algunas zonas tiene agua un poco más delicada de conductividad. Ajá. Y luego ya en riego, ¿qué está? En riego ahora mismo hay días que ponemos solo agua por tema de que ya tenemos algo en el suelo porque venimos de un cultivo de lechuga, siempre un suelo muy nitrogenado y tenemos que tener su cuidado con manipulación de abono y con todo ese control. Pero ahora mismo un punto por arriba del agua va bien para hacer los cuajos y todo eso y luego vamos mirando si necesitamos de más. Luego con los frutos, con el desarrollo, depende de su tamaño, del cuaje que vamos a tener, vamos a regular el abono por conductividad. ¿Cuántas zonas tiene en la finca? Aquí ahora mismo se va cambiando de puntos, pero llevamos en una hectárea siempre algo mejor, dos puntos, tres puntos de descenso, de monitoreo. ¿Este invernadero qué superficie tiene? Aquí tenemos 1,2 hectáreas, aquí. Ajá. Estamos trabajando con una densidad de 1,8 de plantas para que también no vamos a subir mucho y luego tener también luminosidad para los meses que vienen de menos uso. Joao, me llama la atención es decir que el invernadero en los laterales es hermético, pero sin embargo vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar hacia arriba si la cámara obedece lo que yo digo, claro. Perdón, eso de ahí lo tenéis abierto, no tenéis malla, ¿eh? Sí, aquí tenemos un problema en oeste que es siempre un tema muy delicado. Si pones malla por arriba, tienes días como hoy que no tienes viento y se queda mucho, mucho calor aquí y por eso hay que poner ventilación. Y si vas a poner ahí una malla, te vas a cortar el tema de ventilación. Y luego es importante tener las aberturas por arriba porque siempre te sale mucho calor por ahí y que dentro de los invernaderos, si tienes todo cerrado, puedes llegar a temperaturas muy altas para los cultivos. ¿Y la entrada por ahí de plaga y patógeno? Sí, eso es el tema delicado que tenemos porque ahora mismo con las limpiezas de invernaderos cerca y todo eso, siempre hay que tener su cuidado. Pero al final el beneficio que tenemos entre tener o no malla, todavía en temas de productividad y tema de hongos, siempre es mejor así. Hombre, también una cosa muy buena. Pero al final hay que mirar ese tema de plagas, que es importante y cerrar un poco más, pero por otro lado hay que mirar cómo hacer la ventilación de los invernaderos. Tenéis una cosa buena a vuestro favor, que no tenéis concentración de invernaderos. Puede haber unos pocos juntos, pero entre ese grupito y el siguiente grupo hay kilómetros. Sí, depende un poco de la zona de Torres Vedras. Hay zonas que están un poco más cerca, donde tienes las fincas más pequeñas, de agricultores más antiguos. Ahí tienes invernaderos más cerca y de distintas empresas. Pero todavía cuando tienes una gran concentración de invernaderos, como 10, 20, en algunas empresas 40 hectáreas, ahí sí son los cultivos que están juntos y sí hay que tener su cuidado. Pero si hay alguna contaminación de plagas entre invernaderos, ya es culpa del agricultor y hay que tener ese cuidado. Pero todavía aquí, como hablas y bien, los invernaderos son un poco lejos de unos de los otros y se va controlando un poco mejor. Pero todavía los problemas de tuta y de mosca hay en las fincas y lo tenemos también. Y muchas veces problemas que hay que quitar el cultivo. Te sigo diciendo que este cultivo con 20 días lo tienes guapo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Sí, está muy bien al inicio. Esperamos que continúe así porque necesitamos también del producto de calidad. Y luego es una finca que son agricultores muy profesionales y que lo están haciendo bien. Y es un tomate que ya empieza con su coaje. Aquí lo podemos mirar. Un tomate azul que empieza ya coajado y se mira de buena pinta. Este tomate que es similar a... Es un tomate océano. Es parecido con el mar azul. Ajá. Pues vamos a seguir viendo finca. Si, este tomate azul es de una marca que es la campechana que hacemos solamente con ese registro y tiene las calidades y los puntos que necesitamos de hoja técnica. Es un tomate que está en mercados muy específicos. Es una especialidad pero va bien. Y tenemos las condiciones buenas para hacerlo aquí también en Portugal junto a Atlántico siempre con sabores distintos del tomate. Joao, pues nada. Muchas gracias. Vamos a cambiar de cultivo y vamos a ver siguiendo la producción que tiene esta finca de Orto Andrés. Además hemos estado hablando con este señor, un señor muy agradable. Lo que pasa es que el español no lo maneja a mí y le cuesta un poquito de trabajo. Bueno, pues vamos a seguir viendo finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!